Estamos de Twitter y de Facebook, estamos en San Mateo de Gallego, ha salido mogollón de agua de la camarera. Fijaros que montón de amigos y amigas han venido a verme. Además, están los mismos amigos de la charanga del otro día en Castelnau, los dinámicos, y se los van a llevar a todos ahora. ¡Muchas gracias!